La primera sala de la Corte publicó una importante tesis aislada que tiene que ver con la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio. El criterio orientador tiene como rubro orden de aprehensión, requisitos mínimos que debe contener la constancia emitida por el juez de control para lograr su ejecución. Se explica que en el nuevo sistema de justicia penal la orden de aprehensión para su emisión requiere datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que es probable que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Para ello es necesario que el juez de control proporcione una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que dictó de manera oral y copia del audio y video de la audiencia. La constancia deberá tener el nombre y apellido de la persona que se pretende detener, la causa penal instruida por su probable participación en un delito, el juez de control que la pronunció y la fecha en que se expidió. Esto con el fin de dar certeza y seguridad jurídica al particular y asegurar su derecho a una defensa adecuada, mientras que el Ministerio Público deberá formular la imputación y los datos de prueba a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.